Pues amigos, familia Casolibia, acabamos de llegar y pisar la isla de Janitzio. Vamos a llegar hasta allá, fíjense nada más, hasta donde está la estatua de José María Morelos, allá arriba. ¡Wow! Está súper, súper alto. ¡Wow! Mira, encontramos los bailes folclóricos de los abuelitos, que es muy referentivo aquí de Janitzio. La danza de los viejitos es una danza folclórica tradicional del estado de Michoacán. Se inició en la región purépecha y se caracteriza por el uso de máscaras de personas ancianas y bastones. Los hombres que actúan en este baile se les conoce como danzantes. Los cuatro hombres en la tradición purépecha representan al fuego, agua, tierra y aire. Cuatro serían el número indicado de danzantes en el ritual tradicional, ya que hay cuatro colores del maíz. Rojo, amarillo, blanco y azul. Su función es pedir por una buena cosecha. A la llegada de Janitzio me encontré con esta representación folclórica. Ahora tenemos un objetivo, subir hasta lo más alto del monumento de José María Morelos. ¡Vamos a esta epopeyica aventura! Pues amigos, familia Casoliver, ya vamos subiendo los escalones para ir rumbo al José María Morelos. ¡Wow! Sí que la travesía va a ser larga, un poco intensa, pero pues estamos conociendo aquí los callejones de Janitzio. Vamos, vemos que va a ir murios muchos puestos, restaurantes, bebidas, de este lado bebidas. Y muchos restaurantes, cosas de lotes. Hola, 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 ¿qué tal? Vamos a ver este que tenemos. Mira, hay muchas artesanías. ¡Wow! Esto es súper intenso. Los cuadros de este lado. Acá, más cuadros de artesanías y más artesanías, que es lo que tenemos por este otro lado. ¡Wow! ¿Quiero subir? Bueno, acá está una subida. ¿Por dónde más podemos subir? Bueno, no lo sé. Creo que por acá había otra subida. Y bueno, aquí vamos a ir caminando por los pasillos de Janitzio. Mientras les cuento algunas historias y algunos datos interesantes de este mágico lugar. Janitzio es una de las islas del lago de Páscuaro, ubicada en el estado de Michoacán, en México. Es la más importante de las cinco islas, seguido de Yunien, del lago de Páscuaro. Su nombre original purépecha es Janitzio, o flor de trigo o maíz. Janitzio es famosa por la gran cantidad de turismo que recibe proveniente tanto de México como de todo el mundo. En lo alto de la isla es observable desde lo lejos un monumento del héroe nacional con su brazo derecho alzado y su puño cerrado, José María Morelos y Pavón. Este monumento contiene en su interior una colección de pinturas que describen la biografía del héroe mexicano. Existe un mirador en la estructura en el puño del monumento donde se puede admirar todos los alrededores de la isla, así como la gran proporción del lago de Páscuaro. La isla se puede visitar yendo en barca desde Páscuaro. El visitante puede disfrutar durante una corta travesía de la actuación que realizan los pescadores en sus barcas. Como rememoración de la pesca que se hacía antiguamente, el despliegue de las artes de pesca, redes en forma de mariposa, en un momento determinado es un espectáculo extraordinario. Aunque no lo creen, ya vengo un poquito cansado y eso que no he subido más que como dos cuadras o una cuadrita, es apenas. Vamos, 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 te caes, te caes, te caes, te va. Órale, qué chido. ¿Y qué tal les parece, Canicio? ¿Qué les gusta de aquí? La michelada. ¿La michelada? ¿Estás usando michelada? Órale, qué chido. ¡Wow! ¡Sí está! ¡Sí está bien pesado! ¿Cuántos escalones hay que subir? No lo sé, pero sí está súper, súper intenso, ¿eh? Súper, súper, súper intenso el subir. Y me supone que esta es la vía, la vía corta. ¡Wow! Miren, aquí se ve ya el, allá el lago, donde está la... ¡Wow! 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 Miren todavía lo que nos falta subir. ¡No manches! ¡Qué epopígica aventura es esta! ¡Ay! Ya, me cuesta un poquito ir subiendo. Lo que me falta, ¿va? Está bien, está bien. ¡Gracias por el ánimo! ¡Ya me lo llego! Ya me lo llego, hice lo que me falta, dice la señora. ¡Ok! Ya me lo llego, ya me lo llego, ¿verdad? Y lo que falta todavía. Le falta todavía. ¡Sí! Pero vale la pena, ¿no? ¿Qué allá arriba? A ver, cuéntenme. ¿Qué? ¿Sí? Hay un montón de cosas excelentes. ¡Sí! ¡Chidas! ¡Sí! ¡Va, va, va, va! Lo más que estaba, es el tramito. ¿Sí? Una michelada era... Apenas, para ahorita... ¡Sí! Para agarrar fuerzas. ¡Sí! ¡Ya está! ¿Vas a sudar, brother? ¿Sí, verdad? Sí. Apenas. Está bien, está bien. Chido, ¿no? Pues ya. Vamos subiendo. Ya nos dan un poco de ánimo. Apenas, una michelada. Ahora, ¿para dónde? Venió temblando. ¿Para dónde voy, al mono? Disculpen. ¿Sabes? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Sí, todavía? ¿Ya mero? Bueno. Va, gracias. Va, gracias. Ok. Nos vamos a... ¡Oh, la máquina! ¡Ay, ay, ay! Todavía falta por subir. Por eso hagan condición, hagan ejercicio. ¡Ah, miren! Aquí estoy viendo. Ya al José María Morelos. Miren nada más. ¡Qué epoférico! ¡Qué extraordinario! Estamos viendo ya aquí en la cabezota del José María. ¡Ay, qué santo! ¡Eso es tú! ¡Agua, señora! Me da un infarto una vez que vengo con el presión a todo lo que da. Ya se me sale el corazón por la subida. Y luego me asusta. Luego, veanle, me asusta tanto. Vamos a seguir subiendo las escaleras hasta llegar al mirador. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, Merito! Ya llegamos. ¡Ven, Merito! ¡Wow! Entonces quedamos más artesanías. Lleamos ese pasillo hacia abajo. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Y todavía nos faltan todas estas artesanías. Y todavía nos falta ir hacia arriba. Pero ya, Merito, llegamos. Oigan, amigos. Pues, familia Custidiva, el día de hoy tuvimos que pagar nuestro boleto. Son 10 pesos de entrada. El acceso aquí, a donde está el mono. Ahí nos encontramos con otra danza de viejitos. Miren, vamos a escucharla. Bueno, de este lado ya está como aquí los restaurantes, elotes. Hay unas cosas que hay aquí. Y de este lado tenemos... ¡Ah, miren el niño! La danza de los viejitos. Vamos a ver qué van a llegar acá. ¡Wow! ¡Esto es de tanto de mono! ¿Te vemos hoy ahorita? De la isla de Canizio. ¡Órale! Miren, amigos. Ya estamos aquí atrás de la cabeza de José María Maris y Pavón. Y, pues, no, vamos a ir a subir a la... Vamos a subir. ¡Dámela! ¡Ya! ¡Oh! Pues, está. Ya es lo último que nos queda para subir a esta épica aventura. Así que va a estar súper chido. ¡Qué recontra genial! ¡Wow! Ya de aquí se mira chido. Más ahí delante se va a ver más chido. Así que va a estar genial. Recomendaciones. No entrar con mascotas. No tomar más a veces con el Flash. No correr ni gritar. Bueno, ya hay que aprovechar. ¡Venidos! Presentar el boleto y guardar silencio. Bueno, soy una casa amiga. Estamos entrofila. Dicen que hay fisofila. Para entrar Allá a lo alto Bueno, estamos dentro ya de El José María Morelos de Pobol Y de Janitzio Y de Janitzio Y de Janitzio Chido Este lado se ve Y estamos en En la mano Wow Miren, miren, miren nada más como se ve para allá Las tierras Sí Eso no hay vidrio, no me di cuenta Es que no vi, pensé que sí Ya vi que de este lado no hay vidrio ¿Dónde la tiroleta? Allá, ¿la ves? Ah, sí es cierto Está chido Miren nada más, ya estamos aquí Con las manos Acá los embarcaderos Wow Miren cómo se ve Cómo se ve con hormiguitas Está súper, súper chiquísimo El mirador Es de las manos de él José María Morelos Wow Chido, chido Saludos Hasta la Pidad de Michoacán Hasta la Pidad de Michoacán Wow 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 Wow, está chido No, por aquí Aquí está, mamá, qué increíble Está Qué lindo esto Está chido Wow Ya, ¿verdad? ¿No van a bajar? Tienen padre Tienen cabeza pero cuerdos Ya Listo, listo Ya hacia abajo Vamos, ya hacia abajo Wow Wow Ya se bajó todas las filas Como mi cámara Wow Wow Chido Hola, hola, adiós ¡Wow! Pues ya, amigos, conocimos el subirnos al monumento. ¡Wow! Está súper gigante. ¿Ya se dieron cuenta? Hasta ya estuvimos allá, en aquellas ventanitas, en la parte de arriba. ¡Wow! Estuvo súper, súper, mega chidísimo. Y pues bueno, ya descubrimos el estar allá en el monumento de José María Morelos, por favor. Así que está súper chido. Esta es pulpa de tamadime. Ah, ok, con pulpa también. Va. ¿Qué prepare es? Lo teme. Listo. Ya está. Gracias, gracias. Este hielito lo manda. Vamos a probar nuestro. Listo. Gracias. Bueno, amigos, familia Casaliver, pues ya consumimos aquí un diablito. Perdón, ya has cambiado la cámara Querían filmarse ellas Bueno, ni modo Vamos a probar nuestro diablito Que probamos aquí en Janitzio Es jugo de naranja, pulpa de tamarindo Tamarindo y no sé qué más cosas Pero se ve Está riquísimo, está genial Muy bueno, 10 de 10 Probando delicias aquí en Janitzio Y pues ahora sí, ya Sigue la parte fácil que es bajar Que así es, ya subimos todo aquello Ya estuvimos subiendo un buen rato Pero bueno, vamos ya a bajar Así que, pues vámonos a esta Está muy rico, chido Saludos, ¿pa' dónde? ¿De dónde eres? ¿De aquí? De Michoacán Ah, de Michoacán, va, saludos Me he sudado porque estoy Ando jugando, chido, bien, bien, bien Es la gente tomándose las fotos Con el monumento Y bueno, está, está muy chido andar aquí En Janitzio Y pues bueno, ya ahora sí Vamos a bajar Vamos a ver por dónde bajamos Pero a ver si creo que es por acá Vamos a probar una nieve de zapote Está bien rica Nunca la he probado Amigos, familia Casalibra Vamos a comprar aquí una nieve de zapote Es color café Sí Como tipo coca, ¿no? Parece como de coca A ver, vamos a probarla A ver qué tal Wow, está media dulce Como dulcecita, ¿no? Es que no Muy dulce Mucha gente Ay, no tiene azúcar Ay, tiene mucho Tiene mucho azúcar Wow, ya primero probé Lo que es una nieve de zapote Amigos, familia Casalibra Vamos a comer charales Miren nada más Aquí los están fritando Y tienen aquí Estos como pescaditos Y acá nos están preparando Un vasito Mecinito Con limón ¿Y qué más le pone? Salsa Salsa y todo, ¿no? Pero ya sin salsa Bueno, así nada más Vamos a comer ahí Los charalitos Y acá pues están cociendo Miren nada más Cómo están Son los charalitos Que venden la señora aquí Son pescaditos chiquitos Miren Es un pescadito Y ya está fritito Nunca los había comido Nunca había comido así como Como estos charalitos Pero bueno Vamos a esperar a que venga la señora Por lo menos vamos a sentarnos aquí un ratito Mientras vienen Miren acá se están fritando Los charalitos Y nos vendieron en 30 pesos La este El En el tapeso nos vendieron el este de charalitos A ver Está la semillita de limón Mmm ¿Qué les antoja? Mmm Este pescadito Mmm 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 Está rico Al regresar de Janixio Una pareja de animadores purepechas Nos dieron una explicación de la historia Cultura Y mucha información de la isla Siempre el estar atentos Trae sus recompensas Pues al final Fue sorpresa el hacer preguntas Y en una de ellas respondí correctamente Y me regalaron una artesanía de cobre En forma de jarrón sujeto A un listón morado Fue una experiencia ¡Bravo! ¡Ah sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú te vas a tener! ¿Vos te vas a tener el camarada de cobre? ¿Vos te vas a tener un abrazo para mí? Sí Va ¿Ese es el cual es su nombre? Claudio Kazuki Rodríguez Síganme en YouTube Escríbanse Facebook ¡Bride el cobre! ¡Tú te vas a tener un abrazo para Claudio! ¡Va! ¡Ya está! ¡Tú te vas a tener un abrazo para Claudio! ¡Nadie! ¿Quién mandó elaborar a José María Puebla sin favor en Canisio? Disfruta Pascual y Canisio, en el estado de Michoacán, uno de los más bonitos de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!